¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Uuuuuhuuhuuhu Palacio, mire palacio 1 Marcado 1 Puso 1 Marcado Vamo a Vamo a Vamo a Pasen eh, pasen Dale, 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 W que creo que tienen el modo WCT Porro Y avisa estupido Uuuuh, vi Va bien, bien arriba va Hijo de tío Va bien arriba, va bien arriba, no flashear Que están acá, pues ya pasaron Agarró mi infarto, agarró mi infarto El gordo de puta Uy Chaujete tío arriba Ah, si, si Uuuuh Atacé, atacé Uuuuh, yo creo que sigue corriendo, bolupe, bueno Vamos Vamos Si Una CT eh No, no, no Uno side, uno side, uno side, uno side Oh Un glitch Dale, dale, dale En el TT le rompemos el juego en estas zonas malas Un glitch ¿Pero con tu viejo qué pasó? Ah Está enterrado Ay, que se estas Vamos Estamos acá, boludo Forest, forest, forest Ay, esparcado Forest Uuuuh, L L, 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 L Me mataron Vamos a No se quedan todos Para ahí como uno Mate palacio, dale Dale, dale, dale Pasamos Uuuuh, amigo, taos blanco La puta madre Uuuuh Morre, morre No vas a ser Uuuuh Tirry Era P eso Tirry, eh No, era Scowder ¿Era Scowder? No Hay uno paveseña y uno Y uno se teme Mirá Uuuuh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si querés Si querés Ah, 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 boludo Abran C Si me rompon el paro Vuelo CT, vuelo CT Cabecinha, cabecinha Cabecinha, cabecinha Cabecinha uno Vuelo CT, vuelo CT Mirá CT, Tony Mirá CT No den cara No den cara No den cara Quedaste escondido Más atrás Más atrás que se pide el arma Ahí, ahí Más adelante Para que no se pide la cabeza Están tiltaditos Están dejando la vida Ah, no, no Ves que sos mogólico, Keru Ves que sos mogólico Pero lo escuché y le quería poner una, boludo Son los rendos Subo un tono Ay, Keli, ¿cómo te jura? Te despido, amigo Dale, jadevil puta Tony, Tony, ¿cuál es la señal? Cuando es así tenés que mirar a la bomba No hombre, no llegaba Estaba en caderno, boludo Y miraste a la bomba Y vos no sé, eso es real Que mirás la bomba Sí, sí, es real Uy, perdón Uy, perdón El de enmedia fue como de media El de enmedia fue como de media Es una cosa, vamos a tirar y vamos a correr otra vez Me voy para la... Ah, le subimos, boludo Che, ¿es la amarilla? Que caro Es retrasada Y vos tenías piqueando ventanas y me ha subido por liga, boludo Que de acá Corre, boludo Toma, está en el 50 Toma, empezó, empezó Toma, empezó, empezó Toma, empezó, empezó Que de acá Acae, empezó, empezó Ola El, el El El, el Ah, me pudo. Ay, me pudo. Va a soltar, va a soltar al mercado. Ay, me pudo. Bueno, está último acá. Sombra de los 50. Ay, está, 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 está. Bien, bien, bien. Eh, Ronald, ¿le ocupaste una fe? Ah, para mí, que yo que... De aquí vivo yo. Yo te saco, boludo. Yo tiro, yo tiro. Uy, bueno, listo. Guarda con el mordo parece que debe estar acá. ¿Dónde está? Háganlo, son tres, son tres. Háganlo. Ahí está esta jungla, vayan ve, vayan ve, vayan ve. Ah, está bien. Ay, 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 ay. Listo, aseguramos el empate, así que se tralea ahora. Toma MC Revolver. Vamos a moquear ahora, vamos a moquear ahora. Dale, voy a Balazs. Balazs y Manapé, ¿seguro? Sí. Ok. ¿Quién mira el Rus? Es Mocosete. O Liga. No me cabeceña. Dale, cojo. La estoy bokeando, dejame bokearla. ¿Qué me mira el Rus, loco? Estoy solo acá. Estoy, 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 estoy en la pierna. 30, tiramos. Tiramos y 30. Arena, arena. Sandwich uno. Buah, ¿qué me pegó? Blanco me pegó el gorro del chute. Eh, eh. Sandwich, 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 Sandwich. Sandwich, Sandwich. ¡Activó! Pero es una gorda trola. No van a ganar. Eh, chiteó eso, boludo. Eh, chiteó, boludo. Era un gap, era un gap, era un gap que queda en CT, boludo. No, pero no podés matar los cuatro. Vete ahí. Gordo, ¿me dropeás? Gordo, ¿me dropeás? Uy, la ganja, la ganja está seboleando. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Caliente. Mercado, 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 Mercado. No, amigo, no, no. ¿Qué es esto, Terry? No, si la va a cheitar la... ¿Qué es lo que hiciste, Terry? La van a empatar. Si el chabón la cheitea, la cheitea cuando quiere, boludo. No, la va a cheitar para el día yo. Vamos a hacer eco. Vamos a hacer eco. Repórtenlo e, repórtenlo. No, no se puede jugar más. Corrió medio, corrió medio el gordo, corrió medio el gordo. Bueno, me mato. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a correr boludo, corriendo por ahí hacemos algo Corremos Corran locos, que tiene scout Y en el tiempo de cada kill Que tengan que volver a disparar y los pueden matar Corran, corran Igual están caliados, si están diciendo, pasan B y van a arrepentir Están caliados No más L, L, está L, está L No den cara No den cara a este L Yo den cara por él Va a farmear, Kiri Que paja boludo Que paja boludo Somodólico Vamos a correrla, vamos a correrla porque siempre va a haber el guardado ese Y no, pará Vamos a holdear, vamos a holdear boludo Para que nos farme uno por uno Pero que la venga a buscar boludo Que la venga a buscar si queda más evidente todavía No, es un suicidio cual de Are Esto es culpa del Mogorico del Kero que la bokea boludo Encima es horrendo No, no chitió todo el partido Si la bokeó no iba a activar igual Y el chabón iba a activar igual boludo Nada que ver Murió, murió, murió el chiquero Murió, murió, murió Corran, corran, corran Corran, corran Cocina, 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 cocina Triple Triple Buena Está side 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 Claro CT Ahí está, ahí Bien Cómo encabeció el último el Mogorico Encima boludo Me fue a buscar, viste la basura esa Me enferme a 4, eh Sentadito Lo mataste al gordo Balassi, Tirri? Si, a lo último le metí un cocazo Que fue one tapeado boludo Alleeee ¿eces甚麼 tú? Jajaja 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 Sancarán hasta el orto boludo ¡Sanarrán hasta el orto boludo!